¡Gran sorteo! Equipa tu casa con tu gratis municipal. Organizado por la Municipalidad Provincial de Guaura. Llévate a casa uno de estos grandes premios. Cuatro separadores de ambiente, cuatro reposteros, un juego de sala y un juego de dormitorio. Para participar, debes estar al día en el pago de tu segunda cuota del impuesto peredial y arbitrios municipales al 31 de julio. Yo también me llamo Perú. ¡Gran sorteo! Equipa tu casa con tu gratis municipal. Este 27 de julio en la gran serenata de la patria en la Plaza de Armas de Guacho. En estas fiestas patrias, cumple con tu ciudad y gánate un premiazo. Beto Barba, forjando desarrollo.